Luego de que exhibiera los datos personales de Natalie Kitroff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó sus acciones, aseguró que no fue un error, lanzó una advertencia y otra vez se dijo víctima de los medios de comunicación. En su conferencia mañanera de este viernes 23 de febrero, la periodista Jessica Cermeño de Univision le cuestionó por qué exhibió el teléfono de su colega ante un reportaje del periódico estadounidense sobre sus hijos y colaboradores cercanos. Pero el teléfono personal, hay una ley que impide que usted vea conocer este teléfono. Sí, sí, pero antes de eso, por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque ustedes, Univision, Jorge Ramos, de inmediato cuestionaron eso, pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo, a lo que hacen. Pero más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error? No, no, porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia. Pero eso la pone en riesgo a ella, cualquiera podría, más allá de usted, cualquiera le puede llamar y cualquiera la puede amenazar y le puede decir algo. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Si pasa en este país, por ende, tres minutos. No, 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 es que también, ese es otro dato. Pese a que la periodista de Univision señaló que al compartir los datos de su colega de New York Times la ponía en peligro, él le pidió que cambie de número de teléfono de celular. Y sobre la posibilidad de que en un futuro comparta nuevamente el número telefónico de algún otro periodista que lo critique o investigue, afirmó que lo volvería a hacer. Entonces, ¿usted no ve ningún error? No, 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 para nada. ¿Podría presentar un teléfono privado de uno de los otros? Claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.